Vamos a hablar de costos de producción del sector porcino y también vamos a conocer si estamos competitivos o no con Brasil, nuestro principal competidor a nivel de exportaciones. Por eso seguimos dialogando con nuestro columnista y asesor del sector porcino, el ingeniero Juan Luis Uccelli. Hay una realidad, el costo de producción, yo te digo que es competitivo y estamos hablando de un costo de producción que tiene que estar entre un... y voy a hablar en dólares, porque con la inflación que tenemos es muy difícil hablar de pesos, estamos hablando de un dólar con 10, un dólar con 20 y el precio de venta histórico de los últimos años fue un dólar, de los últimos 22 años fue un dólar con 30 y de los últimos 10 años fue un dólar con 40. Yo creo que son los parámetros en los cuales uno se tiene que manejar teniendo un costo competitivo y sabiendo que puede estar entre 1.30 y un dólar con 40, pero cuando uno pone un dólar 30, el cerdo al dólar oficial hoy, estamos hablando siempre del dólar oficial, nos da un cerdo de 1.100 pesos más o menos y hoy el cerdo está 1.300 pesos vivos. Entonces ya de entrada estamos partiendo más caros y eso no nos hace competitivos. Y tenemos que recordar que en el caso del cerdo, el 100% va al mercado local. Claro. La razón por la cual si no le vendemos a la gente de acá, no sé a quién le vamos a vender. Más allá que tampoco somos competitivos para exportar, por la carne de vacuna sí va a ser competitiva, pero la carne de salón no. Entonces nos vamos a tener que adecuar al bolsillo y es un tema de oferta y demanda. Lo tan mentado por el gobierno actual, que haya la oferta y la demanda, que los mercados se manejen, bueno, parte de la realidad de los mercados y parte de la realidad de que los argentinos somos pobres y en un país rico, vuelvo a repetir, porque se le ha ido a mí. Bueno, hace un ratito nada más, ha sido una nota referida a carne ovina y ellos tienen un costo mucho menor al de la carne de vacuna y a la carne de cerdo. Y quizás está empezando a repuntar desde abajo esa otra carne alternativa, ¿no? Yo creo que, sabes que estuve relacionado durante el tiempo con la carne ovina y creo que es la carne a futuro, creo que hay que hacer algunos cambios, pero es la carne a futuro, de crecimiento, pero mientras tanto hay la carne de pollo, que ya estamos, vamos a llegar a los 50 kilos de consumo, es la carne más barata, no se puede negar eso y creo que la carne de cerdo tiene mucho para ganar en esta situación de la carne vacuna, del espacio que va a dejar la carne vacuna. Y ahí es donde uno tendría que apostar, pero siempre bajado la realidad, o sea, no pidiendo locuras, porque cuando uno pide locuras siempre hay otra cosa que se consume, que en este momento tan difícil puede ser que no sea carne. Entonces terminamos con los zapallitos, con los fideos, con alguna otra cosa más barata, o compramos un hueso para hacer un guiso. Entonces esa es la triste experiencia, uno tendría que ser coherente y ver el mercado en su totalidad, no en una sola fracción. Y acá no estoy diciendo que hay que perder plata, porque es un negocio y uno tiene que ganar plata, pero muchas veces es preferible ganar menos plata en más tiempo, que mucha plata en un tiempo corto y después perder mucha plata en mucho tiempo. Así es. Ingeniero ha sido realmente muy amable y ojalá que este tipo de encuentro se produzca dentro de poco tiempo y podamos seguir informando a la gente acerca de lo que acontece en el sector. Cómo no, Jorge. Un saludo y el mejor deseo para todos los argentinos, porque los argentinos sí nos merecemos un país mejor, más allá de los políticos, no somos la casta, eso seguro.